el pino más grande de san marco otra bonita bien bonita pero así pero en este está grabando si te gastas no sale voy a cambiar la mazana para que te venga la estrella A ver, cuñado, ponte vida con tu cuñado. La primera navidad junto a los que he casado. La segunda navidad junto a los que he casado.